Porque eran un poquito zapetas. Bueno, esta tarde, entrenó en la selección. La novedad, estuvo Lionel Messi presente. Todavía no se sabe qué equipo va a parar Lionel Scaloni, pero hablaron algunos protagonistas campeones del mundo. Esto decía. Ya sabemos que comienza un nuevo camino. El compromiso sigue siendo el mismo. De venir a la selección y... Y bueno, ya lo pasado lo disfrutamos un montón. Sabemos que es una gran responsabilidad salir campeón del mundo no es fácil. Pero bueno, ahora pensando en asimilatorias, partidos importantes para nosotros. Y para seguir demostrando que estamos por grandes cosas. Hoy yo soy un chico feliz. Cada vez que me pongo esta camiseta, lo dije antes, lo digo siempre. Uno es feliz. Lo que pasó ya está. Después de ese momento, me puse en la cabeza que tengo que disfrutar mucho más. Disfrutar el día a día. Y más estando acá. Solamente con mis compañeros, algunos amigos, muchos amigos. Se disfruta de todo esto. Y nada, ahora estamos con muchas ganas de que arranque el jueves. Pero lo venimos hablando ya, no solo esta vez, sino después del Mundial, cada vez que nos hemos encontrado, lo hablamos de que lo que pasó, la verdad que fue muy lindo, impresionante, pero tenemos que respetar esta camiseta que siempre pide que uno salga a ganar, que haga el mismo fútbol que veníamos haciendo y se piensa en un objetivo nuevo. Las sensaciones que tuvimos fueron muy lindas y te incita a querer más. Así que por ese camino vamos. Bueno, ok. Bueno.